Hola a todos, bienvenidos a una videocrónica. Estamos aquí desde el Fabián de la Fuente de Salones, donde se ha imputado el partido entre Valencia Basket y Majectías. Un encuentro donde los Taronchas se lo llevaron por 7-6, 5-5. Un encuentro que empezó muy fuerte con un parcial que creo que llegó a ser de 11 a 2. Y a partir de ahí, las jugadoras de Las Palmas, el equipo visitante, no pudieron llegar a ese resultado, llegar a empatar a los Taronchas. Y, por lo tanto, Valencia Basket-Fernio suma su décima victoria consecutiva en esta Liga Feneria 2 y se coloca ya en segunda plaza. Hoy, para comentaros, ¿qué tal? Buenas. Un partido que, la verdad, desde el primer cuarto, los primeros minutos, ya nos hemos despegado, ya no hemos soltado esa diferencia en todo el partido, no se ha sufrido prácticamente nada. De nuevo, la amplitud del banquillo. Ya serán nuestras jugadoras, ya han jugado prácticamente 6-7, no han jugado más. Y nuestra amplitud, nuestro físico y nuestra calidad, porque también la tenemos, calidad de suelo tanto por dentro como por fuera, se ha llevado el partido. Un gran acierto, otra vez, de María Betelcú, con los triples. Dentro, mella tirera, que es una fiera. Importante también, Isabela Ramona en el principio. Isabela, que ha robado una cantidad de balones brutal. Y luego, Rebeca, que grata sorpresa ver esa chica, los minutos que está jugando, todo lo que aporta, tanto en ataque como en defensa, una maravilla. Bueno, por eso el partido de Femenino es en Almería contra el ICCB. Almería, y el próximo aquí en la fonseta es el domingo 18 de febrero, a las 12 y media de la mañana, entre Valencia Basket y Sparca Lanzanaia. Partidazo. 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 Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias.